Ha tenido un incremento en los últimos seis años, desde el 2010 hasta la fecha, en donde el incremento ha sido desmedido comparativamente con el número de personal o el número de juntas que se ha crecido en esta junta. En 2010 se tenían 73.011 asuntos en trámite, actualmente estamos atendiendo 100.459 asuntos en trámite y bueno, pues prácticamente ha habido un incremento por superior al número del personal que se ha tenido en esta junta. Estaríamos ejerciendo un presupuesto el siguiente año de 477.481.256. La diferencia entre este año más bien y el 2017 será solamente de 13.900.007.221 pesos. Prácticamente como ustedes lo pueden observar, el 91.62% es totalmente nómina. Hacemos hincapié que prácticamente en la junta se han aplicado el programa de autoridad, donde se han restringido totalmente los gastos por concepto de nómina y gasolina hacia los funcionarios. Ha habido una campaña de uso racional y se restringe al mínimo lo indispensable. Por la que se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje del país, es decir, que ahorita está en la Cámara de Diputados. El proyecto de decreto reforma los artículos 107 y 23 de la Constitución sobre justicia cotidiana en materia laboral. Desde aquí he estado sosteniendo y hemos hecho un llamado al Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, que vaya contemplando en el proyecto en materia de presupuesto, uno, obviamente la reforma de la Ley de Anticorrupción, que se crean nuevos tribunales, nuevos juzgados, se crean distintas entes gubernamentales. Que bueno, si se tiene que estar creando prácticamente en un año estos dos organismos, tanto los tribunales como el organismo descentralizado, se deberá de contemplar no solamente el presupuesto que se destina a la Junta, sino el presupuesto para crear ambos organismos.